Hola, hola muchachones y muchachonas, espero que estén muy pero muy bien y juiciositos y juiciositas como siempre Bienvenidos y bienvenidas nuevamente al canal El día de hoy vamos a continuar con el Scrap Mechanic, compañeros y compañeras Y vamos a hacer un huerto automatizado nivel 1 Digo nivel 1 porque es muy básico y próximamente traeremos muchos más Y creo que se puede automatizar demasiado estos huertos Así que a quien le interese de pronto conocer un poquito las mecánicas Pues lo invito a quedarse para que veamos como funciona esto Bueno muchachones y muchachonas, acá en la parte inferior vamos a observar lo que necesitamos Que es, como siempre el conector, necesitamos lo que es esta bombita de agua Esta caneca de agua, necesitamos un motor de succión Necesitamos dos pistones, un controlador Tenemos acá también lo que es un sensor Tenemos dos switches y un rodamiento Y adicional a esto vamos a necesitar lo que es la tierra que siempre hemos utilizado para la siembra Y adicional a esto el material que vamos a utilizar Vamos a utilizar en este caso madera Bueno compañeros y compañeras vamos a iniciar con lo más básico Lo más básico muchachones y muchachonas es empezar por el agua Necesitamos empezar por el agua ¿Por qué por el agua compañeros y compañeras? Porque necesitamos que toda la estructura quede conectada a un mismo sistema Porque si no queda conectado a un mismo sistema Entonces no nos va a funcionar Así que tengamos esto presente Necesitamos que nos quede en un mismo sistema muchachones y muchachonas Colocamos de esta manera Luego colocamos acá un switch Y de una vez vamos a conectar lo que es el switch a la boca de succión Y vamos a cambiar a que succione hacia adentro Miremos acá Y de una vez lo vamos a colocar a recoger agua Miremos que ya empezó a recoger agua compañeros Ya se nos empieza a llenar lo que es este contenedor de agua Y acá nos queda lo que es el punto de conexión Para conectar lo que es nuestra bomba Que lo vamos a hacer a futuro Luego de esto compañeros y compañeras Es muy pero muy importante Continuar desde el mismo bloque O sea tenemos que continuar la conexión desde aquí Así que yo les aconsejaría subir como una especie de Bueno de cubo lo que sea De cuadros como ustedes lo quieran llamar De esta manera lo van a subir Y luego lo van a llevar hasta el lugar donde desean plantar su huerto Muchachones y muchachonas Vamos a ir por aquí Vamos rápido, rápido Traemos Traemos por acá Miremos que aquí está nuestra ras de suelo Que es excelente Aquí lo traemos Recordemos que todo esto debe ir conectado Así que aquí está bien Vamos a subirlo nuevamente aquí Y si desean podemos empezar a hacer nuestro huerto en este lugar Bueno para hacer nuestro huerto ¿Qué necesitamos? Muy fácil muchachones Vamos a colocar acá un pistón Y luego sobre el pistón vamos a colocar un bloque de madera Y luego acá vamos a colocar otro pistón Luego de este pistón colocamos otro bloquecito de madera En esta parte y colocamos nuestra bomba Nuestra bomba muchachones la vamos a colocar Que nos quede mirando hacia arriba De esta manera Después de tenerlo así Vamos a empezar a mirar Donde empieza A donde caería la primera gota de agua Que sería acá Y aquí vamos a empezar a colocar lo que es nuestra tierra Vamos a colocar nuestra tierra en este instante Vamos a ver La podemos colocar dispersa No se preocupen que esto va a tener muy buen rango Creo que aquí la podríamos colocar Vamos a empezar a colocar nuestra tierra Así sucesivamente Miremos acá Acá me quedó mal No importa Vamos a hacerlo rápido Listo Aquí Bueno ya se me acabó este No se ve muy bien muchachones Porque la hierba aquí no se puede quitar O si no la quitaría para que se viera mucho mejor Pero como saben Hay que hacerlo tal cual como se ve acá Sigamos así Vamos a seguir colocando No vamos a colocar ningún tipo de siembra El día de hoy ¿Por qué? Porque no quiero que me vengan a atacar Lo que quiero es mostrarles Cómo está el huerto Tampoco la tierra se acá anda muy bien colocada Como ustedes pueden ver Simplemente es como por hacerlo rápido Y mostrarles que realmente funciona Acá ya tenemos entonces Nuestra tierra Y ahora necesitamos que esto irrigue Pues que irrigue automáticamente Para eso vamos a hacerlo de la siguiente manera Venimos acá Y vamos a colocar nuestra caja Podemos colocar la caja Donde queramos Esto ya es de organización Ustedes deciden donde ponerla Y vamos a colocar nuestro otro switch En esta parte Donde ustedes quieran También compañeros No hay problema Vamos a colocar también Lo que es nuestro detector ¿Nuestro detector de qué? El detector de movimiento Lo vamos a colocar Podemos colocarlo donde decíamos También simplemente es colocarlo así Y luego hacer una construcción De esta manera Miremos Podemos colocarlo así Y luego acá colocamos Esta Este cubito Luego de colocar el cubito Vamos a colocar lo que es la almohadilla Colocamos la almohadilla acá Y luego de colocar la almohadilla Muy importante Colocamos así Que nos vaya a caer como una crucecita Esto lo pudieron ver también En el video de Akeus 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 estuvo haciendo este video Es muy funcional Compañeros y compañeras Realmente les va a servir muchísimo A quienes estén iniciando Luego de hacer esto Vamos a empezar a conectar Las piezas que realmente nos interesan Miremos acá Acá ya nos gastamos Todo lo que teníamos a mano Correcto Entonces miremos Cómo va a funcionar esto Punto número uno Este es el switch Que nos va a activar La bomba de agua Para que la bomba Nos esté disparando agua Así que vamos a colocarlo acá Y luego vamos a llevar la bomba Desde aquí La vamos a llevar A esta parte verde Ya tenemos la bomba conectada Y el switch también Perdón El sensor de movimiento Conectamos sensor de movimiento A bomba de agua Correcto Luego de esto Que tenemos esta caja acá Vamos a colocar esto aquí Y ese nos va a quedar Como el número uno De nuestra caja ¿Cómo es que el número uno? Miremos que está dividido en cuatro Porque es nivel tres nuestra caja Entonces acá en el nivel uno Lo que vamos a hacer Es no tocarlo en el momento Porque si no va a empezar A tirar agua Y nos vamos a desesperar Y nos vamos a volver Loco hermano Y nos vamos a empezar No, ese no era el momento Así que me acuerdo ahorita Que me está volviendo como loco Así que le damos Volvenos locos Bueno muchachos Dejémoslo así Al instante Esto se los voy a explicar En un momento Listo Después de tenerlo así conectado Vamos a traer lo que es Esta conexión La vamos a llevar Primero al primer pistón Y luego al segundo pistón Luego de haberlo conectado Vamos a observar Muy importante observar Estos muchachones ¿Cuál es el primer pistón Y el segundo? En este caso Nos quedó como dos y tres Porque ya habíamos conectado Este que es el número uno Que es la almohadilla Que nos va a permitir girar Así que es muy importante Mirar el dos y tres Entonces ¿Cómo va a funcionar esto? Muchachones y muchachonas Muy fácil Lo primero que queremos Que haga esta cosa Para tirar agua Es que avance hacia allí Así que lo vamos a colocar A avanzar Digamos cuatro espacios O cinco Vamos a colocar los cinco espacios Que nos avance hacia adelante Listo Entonces lo que vamos a hacer Aquí es venir a esta caja Y aquí se las voy a empezar A explicar ¿Cierto? Miremos acá El pistón número tres Muy importante El pistón número tres Es el que va a avanzar De frente Entonces lo que vamos a hacer Es mirar acá El pistón número tres Es este que está acá ¿Cierto? Pues quedó numerado como tres Pero sería entonces El que nos va a permitir Hacer la rotación Hacia adelante Aunque ambos pistones Van hacia adelante Pero lo estamos nombrando Así como para hacerme entender Mucho más fácil Entonces en este Quiero que me avance Cinco espacios hacia adelante Ojo a lo que les digo Esta primer casilla Esto que ven aquí Que hay una separación Como una especie De linecita recta Mientras que los demás Tienen como una especie De flechita Haciendo así ¿Si lo ven? Como una flechita No sé cómo explicar Una flechita que hace Como así ¿Cierto? No hace como se vea ¿Ustedes la ven aquí Esta flechita? ¿Para qué me pongo A hacer bobadas? Me llaman de El señas Pero bueno muchachos Vamos a lo que nos interesa Lo primero que tenemos Que hacer es que El pistón Nos avance Cinco bloques Hacia adelante Simplemente vamos a ignorar Esto Porque esta es la posición inicial Digámoslo que si yo lo pongo Acá en el cinco Un ejemplo Pero vamos a colocarlo Solo oprimiendo Si podemos colocar Este en cinco Miren lo que pasa El va a iniciar Desde la posición cinco Eso no es lo que necesitamos ¿Por qué? Porque la caja Lo que nos dice Es que esto es posición El primer bloque De todos es posición La posición en la que Deseo que arranque Es la posición cero Que en este caso Sería hasta atrás Tengan eso presente El primer bloquecito De todos es posición Bueno Que este en la posición cero Pero que cuando yo Active el switch Se vaya Digámoslo así Cinco bloques Hacia adelante Correcto Aquí el ya ahorita Se estiraría Cinco bloques Hacia adelante Después de que se estire Cinco bloques Hacia adelante Deseo que este Que es el pistón Número dos O el switch Número dos Aquí Necesito que el switch Número dos Después de que se estire Cinco puntos Requiero que este Me avance Digámoslo Hasta el nivel Dos Que se estire Dos bloques Aquí se estira Dos bloques Pero que requiero Requiero también Que se venga Directamente Que se estira Los dos bloques Pero que se mantenga Estirado al final Con el fin de retraerlo Y seguir tirando Agua continuamente Entonces Ojo a lo que Les voy a decir Este sistema De controlador O rotación De editor Como se llame Es un controlador Así lo tenía en inglés Entonces como funciona El va a hacer Primero el movimiento De arriba Luego el movimiento De abajo Y así consecutivamente De uno Dos Tres Siempre va a tener En cuenta El menor Entonces El va a empezar De la siguiente manera El primer pistón Lo dejamos en cero Recuerdan Luego el segundo pistón Lo pusimos a que se fuera Cinco O sea hacia adelante Y luego colocamos Acá este Que después que este Este en cinco Este vaya a dos O sea me avance Dos hacia adelante Muy importante Siempre va a ser Primero la jugada Que está arriba Y va a tener eso presente Cuando el haga dos Yo no quiero Que baje de cinco Entonces lo voy a dejar Que se sostenga en cinco ¿Para qué? Para que se quede Hasta arriba O sea que se quede Hayas tirado Como lo tenía inicialmente Vamos a hacer La primera prueba Simplemente es conectar Esto acá Y miremos Si si funciona Como les he dicho Miren Ahí se fue Hasta allá Va a avanzar cinco posiciones Aquí debería estirarse Una de frente Y debería volver Ahí debería volver Si lo configure Omar si si configure Ah miren Ahí está volviendo Que es lo que necesito Que me se devuelva De esta manera Es decir Nuevamente Se los vuelvo A colocar más claro Acá estamos diciendo Que todos dos Están en cero Cierto Al iniciar Todos dos están En la posición cero Pero el primer Pristón Que en este caso Va a ser el número Tres Perdón que sea tan enredado Pero es de esta manera Lo vamos a hacer A avanzar primero Cuatro Cinco bloques Hacia adelante Y que se mantenga En cinco Cierto Pero que quiero yo Que tire agua continuamente En el mismo bloque Número dos Entonces lo que voy a hacer Es que aquí se mantenga En dos muchachones Se va a mantener en dos ¿Para qué? Para que el agua siga Continuamente En el mismo sector Me hago entender O sea para que se quede Estirado en el dos Luego vendríamos A colocarlo En la siguiente sección ¿Cómo sería la siguiente sección? Díganmelo ustedes Muy bien Dora ¡Ay! ¡Dora es volvadora! ¡Dora es volvadora! Muchachones Seguimos acá ¿Cómo hacemos que La siguiente sección funcione? Entonces Acá El pistón El inicio va a ser dos ¿Por qué va a ser dos compañeros y compañeras? Por la sencilla razón De que En este instante Este es el inicio ¿Cierto? El inicio fue cero Pero luego Pasó a dos Entonces necesitamos que continúe en dos ¿Para qué? Para que el pistón siga avanzando Hacia adelante Entonces lo que vamos a hacer Es dejarlo nuevamente Aquí En dos ¿Cierto? Pero cuando él está en dos Nosotros vamos a decir ¡Ah! Que avance nuevamente hacia adelante Compañeros ¡Ojo a esto! No Aquí Cambian las cosas ¿Por qué? Porque ya el pistón No lo queremos en dos Sino en tres Porque el dos ya lo irrigamos Entonces vamos a colocar aquí Vamos a colocarlo mejor Si en tres ¡Uy! ¡Ojo! Que me estoy deshidratando ¡Momento! ¡Momento! ¡Nomento! ¡Nomás queremos movimientos chones! Vamos a comernos esto Antes de deshidratarnos Disculpan si el video Se está haciendo muy largo Pero la idea es Explicarles un poquito En el futuro Puedan hacer también Sus creaciones Esto es lo más importante No solo replicarlo Sino comprenderlo ¿Cierto? Entonces acá va a empezar En tres Va a avanzar a tres Y cuando él nos avance A tres Vamos a hacer que este nuevamente Vaya a cinco ¿Cierto? Se mantiene en tres Muy importante Que se mantenga en tres Este sigue Ah perdón acá es tres Sí porque estamos hablando De tres ¿Cierto? Tres Acá vuelve a cinco Pero en este caso ¿Qué pasaría? En este caso Necesito que ya se venga No por el tres Sino por el cuatro ¿Por qué? Porque la cosa es que arriba Necesito que me cambie Carril de irrigación No sé si me dicen Comprender Pero vamos a ver En la práctica Y luego volver a hacerlo Miremos la práctica Como es Inicia Uy 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 ¿Qué pasó? ¿Qué pasó aquí? Está mal Ahí está mal configurado Compañeros y compañeras Pero creo que es porque El inicio está fallando Vamos a volver a apagar Porque muchas veces Pasa esto Muchas veces hay que apagarlo Y apagarlo Hasta que nos regrese A la base Vamos a quitar esto aquí Ahí está apagado Volve a cero Por favor Por favor Por favor A cero A cero Vamos a prenderlo Cuando esté en cero Vamos a ver ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué se me quedó allá? Muchachones y muchachonas ¿Por qué se me quedó? ¿Por qué se me quedó? ¿Dónde me equivoqué? No, no me he equivocado Esto está Esto es lo que está Es haciendo el retroceso Listo Vamos a mirarlo ¿Cómo está quedando? ¿Cómo está quedando? Listo Aquí lo vamos a encender Y vamos a ver si funciona correctamente Momento Miremos Lo encendemos Va hacia el frente Los cinco Va a estirar uno Y luego Se va a devolver Ahí se debería Devolver tirando El agüita Aquí volvería A estirar En este caso Volvería a estirar Y volvería Ir hasta el fondo Si está todo correcto Debería ir al fondo Eso Correcto Ahí vuelve Y estira Porque es lo que estamos Cuadrando Y aquí Debería regresar Vamos a ver si sí Si sí regresa Pues no sé si Ah bueno ¿Por qué está regresando así Compañeros y compañeras? Listo Porque ya nos hizo Todos estos movimientos Es decir Yo ya lo podría configurar Digámoslo de esta manera Ah no Bueno Yo ya terminé este ciclo Al terminar ese ciclo Yo creo que todo está irrigado Vamos a probar Acá tenemos Nuestros cubitos Y miremos Simplemente Cómo funciona esto Vamos a colocar Ojo Que se volvió loco Que se volvió loco Pues 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 Miren eso muchachos Nos está moviendo Bueno Tengo mucho lag No importa Vamos a intentarlo solucionar Y ahora ¿Cómo vamos a hacer Para que nos irrigue? Recordemos que Tenemos conectado el sensor Mas no lo tenemos conectado A nada O sea el sensor No me está irrigando todavía Porque no le estamos dando una orden Vamos a colocarlo Aquí Esperan Esperan Aquí 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 ¿Dónde iba el sensor? El sensor ¿Dónde iba? A ver acá muchachones Acá la vamos a colocar A1 Porque no lo había explicado Acá el sensor está A1 Y no va a encender Con el switch Se va a encender Con la rotación De esto Entonces lo que vamos a hacer Es que todos los ciclos Está en ciclo cero Aquí Cierto Vamos a hacer lo que Vamos a hacer lo que Ir de 360 360 360 360 360 Por todos los ciclos Muchachones y muchachonas Si aquí terminamos los ciclos Hasta ahí Listo Y ahora vamos a ver ¿Qué pasó? Ya cuando le damos Iniciar Él va a mojar Porque como está el ¿Cómo se llama esto? Va a estar el Joder Ah miren ¿Por qué no está? Míralo ahí va a iniciar Míralo ahí empieza a tirar agüita Míralo compañeros Como está tirando el agua Hacia arriba Lo más seguro Es que moje Casi todo Todo el sector Ya simplemente Es configurarlo A las medidas Que ustedes desean A la Pues Ustedes mismos Deben hacer su configuración Para que les quede Más correctamente Pero miremos Que él va a ir tirando agua Como loco Si les falta un espacio Pues ya simplemente Se lo agregan Pero él va a intentar O sea Yo creería Que va a intentar Siempre Siempre mojar todo Recordemos que la caja Tiene como tal Solo 10 Podemos configurar 10 cosas La posición inicial 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 Tenemos que configurar Todo nuestro sistema de riesgo Dentro de estas 10 características O sea Que vaya hasta allí Que vaya hasta allá Que regrese Que haga lo que Todo lo que queramos que haga Lo tenemos que configurar Dentro de las 10 posiciones Que nos permiten Manipular Muestras acciones Y muchas acciones Este es un riesgo automático El cual me parece a mí Que para iniciar Está muy bien Miremos que mojo Casi todo O bueno No todo Porque en ese momento No está estirando lo suficiente Ya simplemente Si usted dice Ah no 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 me está estirando Muy poquito En vez de 5 Me equivoqué Eso tendría que ir a 9 Digamos que Ojo que los pistoles Tienen que estar También actualizados Para que él pueda ir a 9 Esto tiene que ir a 9 Este tiene que ir a 9 Porque no me estoy regando A todo Muchachones Simplemente le suben Le suben lo que es El diámetro Para que tire más hacia allá Ustedes lo tienen que ir Configurando poco a poco Para poder que esto Funcione correctamente Por eso les digo Que es muy importante Haber comprendido esto Si de pronto Les queda alguna duda Me dejan saber Porque ya los próximos Huertos automatizados Que haga No voy a explicar esto Simplemente les voy a decir Las posiciones Y la idea es que tengan presente El por qué coloque Esto de esta manera Espero haya quedado claro Muchachones y muchachonas Que el video Haya sido de su agrado Que lo compartan Con sus amigos Dejen un like Y no siendo más Nos vemos en la siguiente Que estén muy bien Y Chao Chao